Tienes el control de lo que pienso, de lo que imagino, tienes todo lo que quiero, lo que necesito, tienes algo que me envuelve y me hace cautivo, que me calma, que me enciende, la primera vez que me miré en tus ojos, supe que no había de ser un adivino, para comprender que el resto de mi vida, era indispensable vivirlo contigo, la primera vez que acaricié tu cuerpo, pude comprobar que existe el paraíso, hace falta darle vuelta al universo, solo basta con haberte conocido. Tengo escriturado el sentimiento, con tu nombre y apellido, y es que todo lo que tengo, es tuyo, ya no es mío, tienes algo que me tienta, que me vuelve adicto, a tu forma de quererme, la primera vez que me miré en tus ojos, supe que no había de ser un adivino, para comprender que el resto de mi vida, era indispensable vivirlo contigo, la primera vez que acaricié tu cuerpo, pude comprobar que existe el paraíso, hace falta darle vuelta al universo, solo basta con haberte conocido, indispensable como el agua, eres tú, indispensable como el aire, eres tú. La primera vez que me miré en tus ojos, supe que no había de ser un adivino, para comprender que el resto de mi vida, era indispensable vivirlo contigo, la primera vez que acaricié tu cuerpo, pude comprobar que existe el paraíso, hace falta darle vuelta al universo, solo basta con haberte conocido. Gracias. 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 Gracias.